Nos encontramos con Josep Fauria, el delegado comercial de la firma Rockmool. Buenos días, Josep. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos cómo está yendo el evento del MCAT este año. Bueno, muy bien, muy bien. Estamos aquí con los clientes y bueno, explicándoles nuestros productos y demás, un poco así de cercanía y bueno, de hecho ya los conocemos y es dar un poco de imagen y estar ahí en su evento, que también es su evento, ¿no? Una forma a lo mejor más directa de tenerlos a todos unidos aquí en un mismo día, ¿no? Sí, en un mismo día haces todas aquí, todas las visitas que harías en un año, medio año o tres meses, pues las haces en una mañana, es más intensivo. Cuéntanos, Rockmool, ¿qué proponéis vosotros aquí en el evento? ¿Qué ofrecéis? Nosotros somos fabricantes de aislamiento, fabricamos roca y bueno, pues un poco explicamos las soluciones que nosotros podemos aportar para la construcción, básicamente, en este caso. ¿Estáis también ofreciendo algún tipo de propuesta interesante, ¿no?, a vuestros asociados en el caso del MCAT para hoy? Bueno, para hoy ofrecemos un descuento adicional. Si alguien quiere hacer un pedido para la feria, pues ofrecemos un descuento adicional. Pues oye, Josep, muchas gracias y esperamos que vaya todo genial. Seguro que sí. Gracias. Buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.